Entendido, Warlord. Así lo haremos. ¡Un minuto! ¡Aliados! Las instalaciones son clandestinas. En cuanto obtengamos el arma, destruimos el lugar. ¡Conprobación de equipo! Sistemas LMA activados. ¿Reglas de enfrentamiento? ¡Fuego a discreción! ¡Vía libre! ¡Diez segundos! ¡Puerta! ¡Vamos! 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 ¡Aguerramos! ¡Impulsores! ¡Impulsores! La temperatura en la superficie es de 184 bajo cero. Hay que moverse. Reaper, los SCAR están sobre el terreno. Recibido, 1-1. La entrada es una caída vertical para el norte. Entendido. Vamos allá. Tenemos dos rancos ahí abajo. Desciende y acaba con ellos. Resplecidos. Sipes, ve delante. 1-1 a Reaper. Partilleros del SDF en la zona. Tropas en contacto. Entendido. Lo comunicaré. Corto. Vamos a por el arma antes que ellos. Abatido. El punto de entrada está a 30 metros. Sigamos adelante. Reaper, estamos acercándonos al punto de entrada. Cuidado. Hemos encontrado bastante presencia del SDF. A vuestra profundidad, la imagen térmica no es muy buena. Manteneos alerta. Alto. Hay centinelas en el tejado. Wolf acaba con uno. Nosotros vamos a por el resto. A ver, creo que hay el vector. Vamos. ¡Vamos! ¡Adelante! Cuidado con el hueco. Acaban de ejecutarlos. El SDF quiere armas no prisioneros. Blancos múltiples. Usaremos buscadores. Entendido. Están nacidos a la tierra. El reino al comandante en cualquier cosa de valor. Derecha despejada. ¡Separados! Nuestro arma está en la cámara del arsenal. Medio kilómetro arriba. ¿Habrán oído la detonación? A lo por hecho. Pues vamos a darles una bienvenida como he pedido. Reconocita seguridad de la U.S. Bienvenido a IMAO desde U.S. ¿Antigravedad? Entendido. ¿Qué ha sido eso? ¡Estoño! Eliminados. Hay que bancar. Reaper. Estamos en IMAO. Vamos al arsenal. Recibido. Ojo que el SDF ya está casi dentro. La operación Raya no puede triunfar. Una vez asegurada el arma, puedo activar la secuencia de autodestrucción. Entendido. Veo el laboratorio de investigación. El arsenal debería estar después. ¡Enemigos! ¡Al ataque! ¡Contacto! ¡Abandona la cobertura! ¡Enemigo a la una! ¡El piano lo veo! ¡En movimiento! ¡Blancos a las once! ¡No nos detengamos! ¡Justo al frente! ¡Cambio de cargador! ¡Manteneos alerta! ¡Esto no ha terminado! ¡Están cerrando! ¡Tenemos que estar ahí! ¡Vamos! ¡Acribilladlos! ¡Abandona los dos! ¡Esto no ha estos dos! ¡Eliminados! ¡1-1! Nos hemos pasado de tiempo y casi no nos queda combustible. ¿Cuál es vuestra situación? Estamos junto al objetivo. Extracción en seis minutos. Corto. El terminal está al otro lado, justo a tiempo. Syves, cárgatela. Despejado. Veo la cámara. Reaper, estamos en el arsenal. Procedemos a asegurar el arma. Recibido, 1-1. El arma está en la cámara. Cuando la aseguréis, iniciaré la secuencia de autodestrucción. Hay armas tras esas puertas. Todo el tuyo, Wolf. El prototipo de... Actívalo, Syves. Vamos a necesitarlo. Aquí, Wolf. Modelo compacto. La misma tecnología. La operación Raya iba tras esto. Reaper, arma asegurada. Solicito confirmación de la orden de autodestrucción. Recibido. Iniciando secuencia de autodestrucción. Atención. Se aproximan más de 50 máquinas y unidades de infantería de la SDF. Salid ya de ahí. Entendido. Nos vamos. Estaremos ahí en cinco minutos. El reloj corre. ¡Hay que moverse! Atención. Se ha activado la autodestrucción. ¡Vamos! ¡A la Sánchez! ¡No se! ¡Cuidado con la pasajería! ¡Las explosiones se acercan! ¡Hay que avanzar! ¡Contacto a los dojes! ¡Puedo verlo! ¡Las explosiones se acercan! ¡Hay que avanzar! ¡Las explosiones se acercan! ¡Hay que avanzar! ¿Qué es esto? Reaper. Arma asegurada. Solicito confirmación de la orden de autodestrucción. Recibido. Iniciando secuencia de autodestrucción. Atención. Se aproximan más de 50 máquinas y unidades de infantería de la SDF. Salid ya de ahí. Entendido. Nos vamos. Estaremos ahí en cinco minutos. ¡El reloj corre! ¡Hay que moverse! ¡Atención! Se ha activado todo el personaje. ¡Vamos! ¡Al ataque! ¡Tenéis que acercarse! ¡Hay que avanzar! ¡Lantos a la una! ¡No puedo! ¡Atención arriba! ¡Atención arriba! ¡Juego de contención ahí arriba! Tenemos que dar la fuerza, Walken! ¡Mierda! ¡Preduce! ¡Sρηantly! ¡Activa ese Davres! ¡Tendremos que separar la base! ¡Que para una! ¡Nunca, una! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!